Cuando una persona parte físicamente, toda la familia se reúne para darle el último adiós y al parecer quienes se van a encontrar son las hijas de Diego Verdaguer. Toda esta información te la voy a compartir el día de hoy. Sean bienvenidos a Famous ClauseUp. Diego llegó a tener dos hijas, la mayor sería María Jimena, quien nacería en Argentina, que la tendría con una pasante de derecho, pero esa relación no duraría mucho ya que los dos estaban jóvenes y Diego decidió alejarse de su hija y de la madre de ella, además que él tenía un objetivo y era su sueño musical. Por otra parte está Ana Victoria, ella nació en Los Ángeles, ella sí nació producto del matrimonio entre Diego y Amanda Miguel, ambos desde un principio querían tener a Ana, por eso las personas se sorprenden cuando se habla de una primera hija del cantante. María Jimena sí tuvo una infancia más compleja, pues tuvo que vivir hasta con los abuelos de su papá durante sus primeros años y tal vez no contaba mucho con Diego. Pasan los años, llegan a Victoria y en ese momento ya Diego era famoso, por supuesto, que tuvieron infancias totalmente diferentes. Aunque prácticamente son hermanas, algo que puso este asunto más complejo es que Amanda Miguel no permitió que Diego se hiciera cargo de María Jimena y no aceptó que se integrara a la familia y pues decidieron enviarla a estudiar a Suiza mientras Ana, Diego y Amanda disfrutaban en familia. Cuando el tiempo pasa la relación entre Amanda Miguel y María Jimena nunca mejoró, sino que la tensión entre ellas se sentía, además que María señalaba a Diego y le decía por qué la había dejado a un lado si también era su hija, pero Amanda nunca quiso que entre ellos hubiese una buena relación de padre e hija, por tal motivo los inconvenientes entre ellas eran muchísimos. Las cosas se pusieron mucho peor cuando Amanda y Diego le dieron todo el apoyo a su única hija Ana Victoria, ya que ella tenía un sueño y era de iniciar en el mundo de la música, mientras que a María no la tomaban en cuenta y ver todo el tiempo esto día a día la iba afectando. Luego de que María se diera cuenta de que ya no podía hacer más nada, tomó la decisión de hacer su propia vida y se casó yéndose a vivir a Miami, Florida y un tiempo después de esto Amanda se dio cuenta que no había sentido en seguir en inconvenientes con la hija mayor de Diego y decidieron hacer las paces y tomaron la decisión de unirse como la familia. Y Diego en entrevistas con los medios comentaría que en muchísimas ocasiones los inconvenientes que existían entre la familia o mejor dicho entre las mujeres de su familia fue por la más difícil que él ha tenido que pasar pero que después que la situación cambió por completo Diego estaba mucho más tranquilo ya que se perdonaron y convivían en familia pero claro quizás no olviden por todo lo que tuvieron que pasar. Entonces ya que Diego físicamente no está, no sé qué vaya a pasar con Amanda y María ya que esta es su hija mayor y quién sabe si llega a reclamar algo, si llega a pedir algo porque al parecer quien salió muy beneficiada sería Ana Victoria. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones, búscanos y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Clouds Up. Muchísimas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.